Amigos de Lucha Libre Femenil LLF by Boxeno Caudinforma, hace unas semanas les informé que la dama del guante negro, Saneli, estaría pronto de regreso en los ensogados, y pues no hay fecha ni plazo que no se cumpla. Saneli apareció en la sala del noticiero del CMLL Informa, a un lado de nuestro colega y enciclopedia de la lucha libre Julio César Rivera. Su presentación fue para dar la tremenda noticia de que regresará al ring después de un largo tiempo de ausencia. Este retorno a su casa, el CMLL, lo hará en el tremendo y magno evento de la Copa Irma González, en homenaje a dos leyendas, el cual se llevará a cabo este viernes 17 de marzo en la Arena México. Fecha en que quedará marcado el regreso de la hija del legendario Mano Negra. Ya veremos cómo le va en este compromiso donde intercambiará golpes y llaves con Lluvia, Jarochita, Princesa Sugei, Amapola, Seuxis, Reina Isis, Stephanie Baker, Hera, Metálica, Marcela, La Catalina, Sumisakai y Valkiria, una gladiadora tapatía que se sumó a este compromiso. Para sus aficionados será interesante ver cómo viene en cuanto a recursos luchísticos y ver si no le pasó factura el tiempo de ausencia. Pero lo más importante es que ya está de regreso en el Pancracio Femenil y le deseamos todo el éxito del mundo a esta amazona. ¿Quién es su favorita para ganar la Copa Irma González? Los vamos a leer a todos así que déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Así mismo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante de la lucha libre femenil. Nos vemos la próxima. No se lo pueden perder. Ahí está lo mejor, lo más cachetón, la mejor información, la más fresca, la verídica. No se lo pierdan.